Maite Galdeano sufre un cáncer en la sangre. Mi enfermedad me permite pedir la eutanasia. Su hija, Sofía Suescún, reveló en las páginas de nuestra revista que padecía un cáncer en la sangre, algo que la familia siempre había mantenido en secreto. Ahora Maite Galdeano rompe su silencio en exclusiva para lecturas, y nos cuenta todos los padecimientos que ha tenido que afrontar por culpa de esta dolencia incurable que ha condicionado su vida. Me salió cuando tenía 38 años. Maite Galdeano se sincera por primera vez acerca del cáncer que padece. En la clínica universitaria, de Navarra, me hicieron pruebas de contraste y demás, es genético. Es una enfermedad desconocida y por eso no la saben dominar bien. La madre de Sofía Suescún se abre en canal en exclusiva para lecturas. Además del cáncer tengo artritis, fibromialgia, hernias, cefalea y gastritis crónica. Me han arrancado la tiroides y se me ha desplazado una rosca de la columna, nos detalle Maite que no duda en responder a todos los que critican su forma de vida. La respuesta de la madre de Sofía Suescún, hoy en tu revista. Dios me ha traído muchas enfermedades porque quiere que esté siempre al lado de mi hija. La relación de Maite y Sofía es cercana e intensa. Así nos lo explicaba la propia influencer hace pocas semanas. Sofía vive atemorizada por lo que le pueda pasar a su madre. Sofía vive atemorizada por lo que le pueda pasar a su madre. ¡Gracias!